Un gusto saludarles, estimados amigos. Ya estamos a pocos días de tener el cambio de gobierno. Un día antes era el cambio de la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral se apresta ya y está en el tema de entrega de credenciales. Sin embargo, hay frases que me retumban y que se las lee en redes sociales, se las lee en WhatsApp, se las escucha en reuniones. Entonces, ¿el gobierno tiene qué? ¿El gobierno tiene tal cosa, tal otra cosa? Yo creo que el gobierno tiene muchas herramientas para hacerlas. Creo que tiene una constitución que le permite utilizar un hiperpresidencialismo absoluto, que es una herramienta para poder salir de los problemas actuales, pero también tener mucho cuidado porque es una herramienta que fácilmente puede enamorar al poder absoluto. Confiamos plenamente en la madurez de Guillermo Lazo de saber utilizarla, saber utilizarla para poder ir saliendo de estos 14 años nefastos y poder entrar a una época de encuentro, de reencuentro con la sociedad, de una sociedad más democrática, en donde la libertad de expresión, la libertad de opinión, los derechos sean validados, pero no por ser solamente derechos, sino porque también conlleven obligaciones en la ciudadanía. Y retomando lo que comencé, el tema del famoso el gobierno tiene que, me hace pensar tanto el hecho cuando dicen es que necesitamos un presidente de mano dura. No, no necesitamos un presidente de mano dura. Necesitamos un presidente de convicciones firmes. Un presidente que sepa guiar este barco en mares turbios. Necesitamos un presidente que nos dé una guía y un camino para salir del atolladero en que nos encontramos y no consolidar uno nuevo. Y el otro tema que es fundamental, ese capitán que navega este barco bajo ninguna circunstancia está solo. Me recuerda mucho a las palabras de John F. Kennedy. No es lo que el presidente puede hacer por el país, es lo que el país puede hacer. Yo creo que nosotros empoderándonos, apoyando al cambio, apoyando al país y dejando de esperar que papá gobierno sea el que solucione todo. Y más bien que papá gobierno sea el que facilite las soluciones en donde nosotros sepamos remar en esos mares turbios, es el mejor camino de salida. La situación que vemos para Colombia y Perú se va oscureciendo en torno a una tormenta llamada socialismo del siglo XXI. Una tormenta que está hundiendo un barco llamado Argentina o está complicando un barco llamado Bolivia. El Ecuador ha cogido un rumbo distinto, pues es hora de que nosotros como ecuatorianos, nosotros como ciudadanos, también nos empoderemos en dar ese rumbo distinto y no solamente esperar que sea el capitán en solitario quien tenga que hacerlo. Un gusto saludarles, estimados amigos.